Tierra bendita y querida por Dios Es mi Granados que tanto quiero Pueblo rodeado por bellas montañas El Cerro Tuncac que es una bendición Su tierra es fértil y muy productiva Sus ríos y bosques que son fuentes de riquezas Sus tradiciones y sus costumbres Y su folclor que engalana su belleza Así es mi Granados, un rinconcito de cielo Tierra encantadora donde hay paz y amor Un pueblito muy lindo de las Verapaces de mi Guatemala Su gente es muy amable, humilde y de respeto Que se apoyan entre sí para salir adelante Un lugar sin violencia donde hay seguridad y tranquilidad Tierra bendita y querida por Dios Es un orgullo haber nacido en Granados Donde los hombres son muy valientes Trabajadores de sol a sol Hermosas mujeres, emprendedoras, trabajadoras Son todas ellas Así es mi gente, así es mi tierra Así es mi país, que tanto quiero Así es mi Granados, un rinconcito de cielo Tierra encantadora, donde hay paz y amor Un pueblito muy lindo de las Verapaces de mi Guatemala Su gente es muy amable, humilde y de respeto Que se apoyan entre sí para salir adelante Un lugar sin violencia donde hay seguridad y tranquilidad Música 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 Tierra bendita y querida por Dios Es mi Granados, que tanto quiero Pueblo rodeado por bellas montañas El Cerro Tuncac, que es una bendición Su tierra es fértil y muy productiva Sus ríos y bosques, que son fuentes de riquezas Sus tradiciones y sus costumbres Y su folclor, que engalana su belleza Así es mi Granados, un rinconcito de cielo Tierra encantadora, donde hay paz y amor Un pueblito muy lindo de las Verapaces de mi Guatemala Su gente es muy amable, humilde y de respeto Que se apoyan entre sí para salir adelante Un lugar sin violencia donde hay seguridad y tranquilidad Música Tierra bendita y querida por Dios Es un orgullo haber nacido en Granados Donde los hombres son muy valientes Trabajadores de sol a sol Hermosas mujeres, emprendedoras Trabajadoras, son todas ellas Así es mi gente, así es mi tierra Así es mi país, que tanto quiero Así es mi Granados, un rinconcito de cielo Tierra encantadora, donde hay paz y amor Un pueblito muy lindo de las Verapaces de mi Guatemala Su gente es muy amable, humilde y de respeto Que se apoyan entre sí para salir adelante Un lugar sin violencia, donde hay seguridad y tranquilidad Un lugar sin violencia, donde hay seguridad y tranquilidad Tierra bendita y querida por Dios Es mi Granados, que tanto quiero Pueblo rodeado por bellas montañas El Cerro Tuncac, que es una bendición Su tierra es fértil y muy productiva Sus ríos y bosques, que son fuentes de riquezas Sus tradiciones y sus costumbres Y su folclor, que engalana su belleza Así es mi Granados, un rinconcito de cielo Tierra encantadora, donde hay paz y amor Un pueblito muy lindo de las Verapaces de mi Guatemala Su gente es muy amable, humilde y de respeto Que se apoyan entre sí para salir adelante Un lugar sin violencia, donde hay seguridad y tranquilidad Tierra bendita y querida por Dios Es un orgullo haber nacido en Granados Donde los hombres son muy valientes Trabajadores de sola son Hermosas mujeres, emprendedoras Trabajadoras son todas ellas Así es mi gente, así es mi tierra Así es mi país, que tanto quiero Así es, Mil Granados, un rinconcito de cielo Tierra encantadora, donde hay paz y amor Un pueblito muy lindo de las Verapaces de mi Guatemala Su gente es muy amable, humilde y de respeto Que se apoyan entre sí para salir adelante Un lugar sin violencia, donde hay seguridad y tranquilidad